Mi Perú efectivamente ha atravesado por una situación política tremenda. Tuvimos un golpe de estado aquel 7 de diciembre. Golpe de estado conforme se hace el análisis político, sí o sí lo iban a dar. Solo que se adelantó a ese 7 de diciembre porque esa mañana ante la televisión peruana y ante la Fiscalía de la Nación un ex jefe de gabinete de nombre Salatiel declaraba ante toda la televisión peruana acto de corrupción que el expresidente Castillo había cometido hasta ese momento. 25 mil millones se fueron en temas de corrupción. Esa es la pérdida que ese señor le ha generado a mi país. Con ese dinero se pudieron haber construido hospitales, colegios, caminos, internet. Todo aquello que falta en mi país. Nosotros hemos defendido firmemente en esa asunción constitucional. Las instituciones de mi país se pusieron firmes frente a ese golpe de estado. Soportamos casi 500 manifestaciones, todas ellas violentas, con toma de aeropuertos. Y nosotros sabemos que en las normas internacionales la toma de un aeropuerto se cataloga como terrorismo. Ellos quisieron capturar cinco aeropuertos, pretendiendo asfixiar al pueblo peruano. Incendiaron oficinas de ministerios públicos en diversas regiones. Incendiaron oficinas del Poder Judicial en diversas regiones. Incendiaron comisarías. Saquearon negocios. Tomaron kilómetros y kilómetros de carretera impidiendo que los alimentos llegaran al Perú. Y hoy mismo, hace una semana y media, algunos congresistas ya están en la noticia del grupo de Pedro Castillo. Con actos de corrupción. Pedían el 2% del presupuesto que estaba designado para la construcción de colegios. Y esos colegios hoy están ahí paralizados. Y así dicen ser, que aman al pueblo. Así dicen ser, que no son corruptos. Y cuando la fiscalía y la prensa les dicen, hay estas investigaciones, lo que dicen es no, es persecución política. Hay que tener cara dura para decir que son perseguidos políticos como son corruptos en mi país. Aclarado este tema, gracias al shock que estos dos señores tuvieron hace unos minutos, quiero dirigirme a ustedes, señoras y señores. Pero antes quiero pedir un aplauso fuerte para mi país. Es un honor para mí pronunciar la palabra de clausura del Foro de Inversiones de la Alianza del Pacífico. Encuentro que cada año convoca a prominentes líderes de negocios para darles a conocer las oportunidades comerciales de inversiones en Chile, Colombia, México y mi querido Perú. Acá yo quiero agradecer a Chile por haber intermediado entre el presidente de México, que por esos asuntos personales, que no tienen por qué participar los gobiernos. No se nos entregó en fecha la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Pero estamos acá. Gracias al gobierno de Chile, gracias a las cancillerías de México, Perú y Chile. Desde el primero de agosto tenemos la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Quisiera yo hablar todas estas hermosas palabras que acá me han anotado el equipo con el cual trabajo. Pero yo solo quiero decirles a ustedes, empresarios, en ese trabajo mixto del gobierno y el empresariado privado, que compone a estos países de la Alianza del Pacífico, tenemos que seguir afianzando este bloque comercial, porque del trabajo que ustedes hacen, dan trabajo a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, a la población en cada uno de nuestros países. Y nosotros queremos seguir generando trabajo, generando empleo de la mano de ustedes. Porque el propósito de esta presidenta andina, porque vengo del sur del Perú, es generarle calidad de vida a mis hermanos y a mis hermanos. ¿Y cómo les vamos a generar calidad de vida si no generamos empleo? Si no generamos pacificación. Si no generamos un diálogo abierto y si no generamos unidad. Solo en unidad, en paz y en democracia, podemos generar espacios laborales, espacios de inversión. Y de esas inversiones y de eso, donde mueven la economía los trabajadores, ellos, con su sueldo, pueden generar mejores formas de vivir. Y nosotros, desde el gobierno, podemos generar, trabajar, ensanar, la parte medular que le falta a Perú. Es la parte de infraestructura, ganamiento básico, generarles luz. Internet, mejores colegios, mejores hospitales. Ahora que viene el problema del niño, ya nos han avisado, nos va a afectar a toda la costa del Pacífico. Este año, en enero, tuvimos el tema del ciclón del yato. Se han llevado viviendas enteras, sembríos completos. Lo mismo sucedió en el 2017, la corriente del niño. Queremos generar viviendas para estas personas que viven ahí donde caen los huaicos, porque no tienen dónde más vivir. Y el Estado, como Estado, tiene terrenos donde podemos empezar a construir viviendas y sacarlos de esos lugares de riesgo y entregarles viviendas sociales para que puedan tener a sus familias seguras y no estar siempre al acecho de cualquier huaico cada vez que vengan estos cambios climáticos. Pero no solo queremos generarles calidad de vida con una vivienda. Queremos generarles calidad de vida dándoles educación. Y acá está nuestro ministro de salud. Queremos atender la atención primaria en salud. Estamos construyendo y destrabando, sí, en nueve meses de gobierno que tenemos. Hemos destrabado más de 28 hospitales que estaban ahí durmiendo producto de la corrupción de presidentes anteriores. Nos hemos destrabado, les hemos puesto el dinero que faltaba y ya hemos concluido la obra. Hemos implementado con equipos, con profesionales, con recursos humanos. Y estos hospitales ya están al servicio del pueblo peruano. Seguiremos destrabando más hospitales. Así como ya hemos destrabado aquella obra de irrigación ambiciosa en el norte del Perú, Chavimochi. Estaba ahí años. Ya está destrabado y ya estamos empezando a trabajar Chavimochi. Y esto va a ayudar en el tema de la sequía a irrigar toda la zona del Perú para garantizar la seguridad alimentaria. Y así como Chavimochi, hay otro proyecto importante y ambicioso al sur del Perú, que es Majes Iguaz 2, que podrá ayudar en la sequía hacia el sur del Perú. Tenemos claro lo que queremos hacer en el Perú, por el Perú y para los peruanos. Y la Alianza del Pacífico tiene que seguir creciendo. Ayer, antes de la entrevista con el presidente Biden, tuve la oportunidad de encontrarme con el presidente Lazo y también con la canciller de México, con Alicia Bárcena. Y ayer el presidente Lazo decía, solo ya vamos a un poco quitar aquello que nos exige México, dos puntos que nos exige México, para que podamos ingresar a la Alianza del Pacífico. Ella se comprometió para hablar con el presidente López para facilitar el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. El próximo año nosotros vamos a recibir la presidencia de APEC. Tenemos que unir ambos bloques, APEC y la Alianza del Pacífico, para que podamos seguir trabajando en beneficio de nuestros pueblos. Perú, yo estoy convencida que si no hay inversión privada, los pueblos no se pueden desarrollar. Perú ahora es un país que ha sabido salir de su crisis política, de su crisis luego de la pandemia, y está poniéndose firme, fuerte y seguro frente a la mirada internacional. Y frente a esa mirada internacional les decimos, Perú recibe a los inversionistas, y ustedes tengan la plena garantía de que las reglas de juego serán claras, transparentes e idóneas para sus inversiones, como también para el desarrollo de mi patria. Yo no me quiero extender más, solo agradecer esta oportunidad de participar con ustedes, señores de la Alianza del Pacífico, y a través de ustedes seguir invitando a más empresarios que quieran invertir en el Perú. Perú es un país con esperanza, pero con muchos sueños que cumplir. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.